Anji ataca duramente a Ámbar, vuelve la guerra. Los dichos de Anji en contra de la ecuatoriana Ámbar Montenegro, fuertes comentarios de la peruana incendian las redes. La participación de Anji y Ámbar marcó muchos momentos álgidos del programa. Los fans, se enfrentaban intensamente a través de las redes sociales y se abanderaban con ellas, defendiendo todo lo que veíamos en pantalla y sacando cosas del pasado de estas chicas, para insultarlas. Hoy, cada una de ellas está cosechando lo que sembró dentro del encierro. Por una parte, están Michael y Ámbar, que pertenecen al grupo de los participantes queridos por el público, que tuvieron la oportunidad de trabajar y disfrutar de la familia de la ecuatoriana en su propio país. Hoy están en Chile disfrutando con su amor y a la espera de la temporada de shows en discotecas, al igual que otros chicos del encierro. Por su parte, Anji sigue con Felipe y se ha mostrado en las redes sociales con algún que otro problema. Su manera de hablar dentro del encierro, de tratar a Felipe y las fuertes discusiones por la actitud de a mí nada me importa, le han traído la furia de varios haters que día a día la insultan a través de sus redes. Hay que aclarar que, pese a que Anji recibe más ataques, ambas son muy queridas por la gente, tanto en su país como en otros. Estos últimos días, hemos sido testigos de las fuertes palabras de Anji en contra de Ámbar, al parecer la peruana no ha podido superar todo lo que, a su criterio, la ecuatoriana le ha hecho y sigue haciendo a su vida. La peruana sigue atacando a Ámbar, que ha escrito cosas muy fuertes de la ecuatoriana y la mayoría las borra. Principalmente dice que la culpa de todo lo malo que le sucede es por culpa de Ámbar. Que ella jugó con su cabeza, la quiso volver loca, fue muy mala. También ha dicho que le decía cosas horribles que no se vieron por televisión, la edición le perjudicó. Anji dice también que la finalidad de la ecuatoriana, era quedar como víctima y así el pueblito la quisiera a costa de ella. También comenta de su amiga Oriana y que ese grupo sí que fue real, al contrario de los otros falsos. Hay un comentario que desató la furia de los seguidores y que fue, para ser prostituta no se necesita ser actriz, refiriéndose a Ámbar, según los comentarios de la gente. A los segundos borra los mensajes. Páginas de Twitter han capturado algunos de esos comentarios, como lo muestra esta captura.